Esa mujer cuando se acuesta en su cama Todas sus ansias me llaman a ser el amor Esa mujer es una diva perfecta Que mis sentidos se inquietan y me hace paranormal Esa mujer, un complemento de inocencia total Me transforma y me hace viajar Convertido en fantasma de su amor Esa mujer lleva la marca de la sensualidad Me transforma y me hace viajar Convertido en fantasma de la noche Esa mujer con su silueta pura y angelical Vibra mi cuerpo y me hace hipnotizar Terminando rendido ante su amor Esa mujer que ardiente furia y subhumanidad Vibra mi cuerpo y me hace hipnotizar Terminando rendido como anoche Esa mujer, cada pulgada de piel Dando sus besos de miel Como un fantasma todas las noches Ronda mi cama y la quiero tener Esa mujer, cada pulgada de piel La quiero Dando sus besos de miel Es una diva y con su cadencia Me hace sentir hasta convalecer Esa mujer, cada pulgada de piel Dando sus besos de miel Dando sus besos de miel Esa mujer es perfecta Y eriza toda mi piel Así de bella y maravillosa Así es esa mujer Así de bella y maravillosa Así es esa mujer Que me ha atrapado bajo su risa encantadora Y me rindo a sus pies Así de bella y maravillosa Tú ves Así es esa mujer Y con su caminar Deja un encanto a su paso Que todo el mundo la quiere ver Así de bella y maravillosa Qué buena Así es esa mujer Es así Igual ángel que ha caído del cielo Mereces que te dé mi querer Así de bella y maravillosa Solo para mí Así es esa mujer Y yo diría Carlin Ese soy yo Diblasio Te lo dije Ay Juan Marín Tienemos un turno Turo solo Oh 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 Turo solo Ella es la luna que alumbra mi cielo en las noches Así es esa mujer Y en mi ventana Es el sol del amanecer Así es esa mujer Oh 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 Quiero ver a todas las parejas acercarse a la pista Oh 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 Las quiero ver bailando Un círculo Vamos Vamos Uepa Oh 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 Eso es Eso es Oh 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 Una vez más Un círculo